Aguache. ¿Quiénes lo cobran? Ahora en un minuto vamos a abrir el consultorio. La doctora Mariela Pizano va a empezar a responder. Le saco los últimos 3-4 minutitos a Rubén García. Hablábamos de la situación laboral de los municipales. Sí. El Consejo Nacional de Empleo Municipal decente. Sí. ¿Cuál es la situación? Ese es un proyecto que le hemos presentado. Alberto Fernández le bien asumió al sector del kirchnerismo duro, que está muy cerca de Guadalupe Pedro, y al nuevo Ministro de Economía a su equipo. Es el Consejo para que vean la realidad de lo que nos pasa a los trabajadores municipales. Sergio Massa en un programa dijo cuando se discutía el impuesto a las ganancias, de los sueldos grandes, quiero dar mi definición, el salario no es ganancia, no tendría que tener, y él planteó que había otras prioridades. ¿Qué dijo? Dijo, hay un millón cien mil municipales en la República Argentina que en muchos casos cobran por debajo del límite de la pobreza y algunos de la indigencia. Hay que solucionar. Bueno, a partir de ahí, lo dijo Alberto, lo dijo Máximo Kirchner, de ahí nosotros hemos presentado nuestro proyecto, que ya lo hemos caminado los diferentes ministerios para mostrárselo, que es el Consejo Nacional. ¿Qué quiere decir? Es una ley y un consejo muy similar a lo que tienen los docentes. Se marca un salario como piso para todos los trabajadores municipales argentinos y de ahí hay una ley de financiamiento. Aquel municipio que no lo pueda pagar, aquella gobernación que no lo pueda asistir, el Estado lo tiene que asistir con esta ley de financiamiento. Lo vieron, lo están estudiando. Espero que lo resuelvan rápidamente porque es una masa muy importante lo que representamos los trabajadores municipales. un millón cien mil trabajadores en la República Argentina que están muchos, el 80, el 90% con salarios de hambre. Rubén, la última preguntita, dale. ¿De qué se trata este el Consejo Consultivo del Salario Municipal? ¿Cuál es la función que tiene? Y bueno, ¿cuál es tu opinión de ese tema? Ese es en Provincia de Buenos Aires. Ya después de varias movilizaciones que hemos hecho, el 30 de agosto hemos movilizado a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, más de 25 mil trabajadores municipales, se ha convocado, el gobernador ha dado señales, se ha dicho que había que convocarlo. El ministro, Walter Correa, estuvo en nuestra federación. Estamos esperando, dijo, en el primer trimestre de este año. Ese Consejo Consultivo es justamente para equiparar un piso que estamos reclamando nosotros, que ya no es el salario mínimo vital y móvil, sino es la canasta básica de una familia tipo. 163 mil pesos. Ningún trabajador municipal puede ganar en la República Argentina menos de 163 mil pesos. ¿Por qué? Por debajo sos pobre. Y nosotros queremos sacar a los trabajadores municipales de la pobreza. Bueno, toma nota el gobierno de la provincia, ejecutó rápidamente ese consejo, lo va a convocar. Ahora, espero que el gobierno nacional vea el proyecto que le hemos llevado, desinteresado, y que realmente vean la pobreza de un trabajador en toda la República Argentina, que en muchos casos, sin ir muy lejos, en Merlo, provincia de Buenos Aires, gana 40 mil pesos. Y en otros, en Corrientes, cuando vos te alejás de la zona, 16 mil pesos por mes. ¿Quién puede vivir con eso? No, es vergonzoso. Vergonzoso. Rubén, gracias por acercarte. Gracias a vos por permitirme venir acá y te felicito. Gracias. Por este nuevo horario. Gracias, muy amable. Rubén García, ¿información en el último momento?